Para mí no tiene caso revivir La historia que ya llegó a su fin Para que si nunca falta otro querer Que te levante y solo viva para ti El amor cuando te fuiste se apagó Ni una chispa ya no lo va a encender Hoy recuerdas mi calor de aquel ayer Cuando en mis brazos te llenabas de placer Volviste tarde y ya lo ves Y nada puedo hacer por ti Se fue muriendo aquel cariño que te di Volviste tarde y para qué Se me ha perdido el interés Si ayer te quise hoy te toca Olvidarte que te amé Eres nube que jamás regresará A volar por ese cielo que te di Tú solita como piedra rodarás Cuando me mires que con otra soy feliz El amor cuando te fuiste se apagó Ni una chispa ya no lo va a encender Hoy recuerdas mi calor de aquel ayer Cuando en mis brazos te llenabas de placer Volviste tarde y ya lo ves Y nada puedo hacer por ti Se fue muriendo aquel cariño que te di Volviste tarde y para qué Se me ha perdido el interés Si ayer te quise hoy te toca Olvidarte que te amé Olvidarte que te amé Olvidarte que te amé